... ...a punto de terminar ya la licenciatura en Bellartes... ...esta exposición formaría parte del proyecto final de carrera... ...junto con un libro que tengo que editar y demás... ...y bueno, la exposición recoge un poco pues mi visión personal... ...de paisajes y rincones de la ciudad de Linares y de Granada... ...y quería que se mostrase un poco pues la evolución... ...desde lo figurativo hacia la abstracción pasando por la expresión... ...con la finalidad un poco de acercarla a un público un poco lego en pintura... ...y que pudiesen pues un poco empatizar conmigo y ver lo que yo veo... ...como interpreto los rincones y eso es una visión un poco personal... ...la verdad, yo lo he denominado expresionismo urbano... ...porque el expresionismo pues al fin y al cabo es un movimiento que... ...como bien dice la palabra, se centra más en la expresión, en el sentimiento... ...subjetivo, en la interpretación de cada uno... ...y no tanto pues en la figuración estricta o en la pintura realista... ...y el título de chuletoso fue una palabra inventada... ...que provino pues de mis compañeros de facultad que... ...como mis procesos plásticos son pues... ...muy churretosos, muy pringosos y al final acabo pringándolo todo... ...pues busqué como una terminología ahí que fuese entre churretoso... ...chulo, chuleta, algo que no... ...y en fin, me pareció una palabra divertida... ...y por eso la he cogido, sin más. Pues la verdad que he tenido una acogida mayor de la esperada... ...la verdad que sí, estoy bastante contento... ...han venido varios grupos de asociaciones de Linares... ...que... ...bastantes visitantes... ...ya ha venido mucha gente, conocidos... ...y la verdad que a todo el mundo le ha gustado la exposición... ...no me esperaba que fuese a venir tanta gente... ...porque bueno, no es una ciudad muy grande Linares como sabemos... ...pero bueno, ha demostrado que también tiene un poco de interés... ...por el arte y por las cosas nuevas... ...en general como propongo un estilo que no es muy común... ...como decía todo el rato, bastante personal... ...y muy colorido... ...pues ha gustado bastante, ha gustado bastante... ...y hay cuadros de distinto tipo... ...pues al gusto de todo, más abstractos, más figurativos... ...relacionados con la tauromaquia, con el olivar... ...con la ciudad industrial... ...una mezcla un poco de... ...pues mis sensaciones... ...de la ciudad.